Bueno, llegó el jueves, llegó el momento de los estrenos de cine de Aye Verdiñas que nos va a decir, le va a decir a Joaquín Tavares cómo puedo hacer para llevar a su sobrinito al cine. Gracias. Mariana, buenas noches. ¿Cómo es la sección más dedicada a Joaquín Tavares? Porque hoy se va a llevar los tres estrenos de cine que nosotros más recomendamos. Para que lleve al cine a la chica que quiere llevar. Sí, señor. Yo me porté bien, yo me porté bien. No, qué sobrina ni sobrina. Bueno, podés ir con el nene y la niña. Bueno. Ahora sí escucha los estrenos, porque le voy a contar a Mariana vos y a toda la gente que nos está mirando tres recomendaciones rapiditas, porque además está llegando el fin de semana. Se la voy a llover aquí en la Ciudad de La Plata, así que es una buena noche para aprovechar, ¿por qué no? Para verse una buena peli. La primera, una producción norteamericana china. Un escándalo. La gran muralla. Vemos las imágenes y después les cuento. Va a ser la reina de los efectos especiales, ¿no? Seguro. Sí. Es la yankee, pero hecha por los chinos. ¿A quién eligieron? A Matt Damon. No sé si estoy muy cómoda con eso. Matt Damon rodeado de chinos, haciendo de chino. Bueno, mejor que quedan muy raras. La verdad que quedan muy raras. Sin duda. Medio extraño, ¿no? Comparto. Una historia que gira en torno a los muchos misterios, sin resolver qué tiene la construcción y el porqué de la muralla. Vemos las imágenes. ¿por qué no? ¿Por qué? We came to trade. You lie. You are thieves. What was that? There are many things you have not seen. The Great War is the only barrier keeping the world safe. Más de Dios. ¿Qué es lo que quieren? A la alimentación. Están entrenando todas sus vidas para esta guerra. Déjame luchar con ti. Este es el que decidiste morir. Buena suerte con eso. Están en la lucha. ¿Crees que ellos ve a ti como un tipo de héroe? Me peleé por la creación. Más de Dios. Este es el primer guerra que he visto. Llegué luchar. Esta es la película que si a mí me llevan, yo voy por los pochoclos primero. Totalmente. Pero más allá de eso, no entendí. O sea, la única pelea, la única guerra que realmente vale es contra unos dragones que te quieren comer. Exacto. Genial. Esa fue la lectura que yo hice. Además no, a ver, quise, pensé. Esa no, esa la tacho. Pensé, si no entendí los adelantos, me voy a leer a los críticos que de verdad saben. No es lo mismo, o sea, estábamos como todos en la misma. Bueno, ¿contra qué luchan? Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué historia quieren contar? Yo no suelo ponerme mala, ustedes saben muy bien que trato de decir, bueno, encontrémosle el lado lindo al avance, la película acaba de arrancar. No suelo ser negativa, me aburrí con el avance, me aburrí con el trailer. Los pochocos, o sea, está caramelado. Hay algo para contrarrestar esto, porque esta ya la taché. ¿Con quién irías a ver La Gran Muralla? Con esta, con alguien que me interese algo después del cine, porque con el cine no pasa nada. Ah, oye, oye, oye. O sea, la que no es mantener algo bueno, ¿y ahora qué? Ya termina, claro, tranquila, ya no vamos, le digo. Claro, pero esta es una inversión, digamos, perdida. Es para ir un rato y no te interesa nada. ¿No tenés miedo de que se te aburra mucho? No. Y se vaya tipo, al revés, esto es para entretenerte mientras no miras la película. Ah. Mirá. Yo voy por los pochocos. Se va poniendo lindo esto, ¿no? No, bueno, yo voy por los pochocos. Hay que irte al ganito, hay que irte al ganito. ¿Qué cosa? ¿Nos has cargado el dado? Claro. Hay que buscar el asiento de atrás, aquí temprano. Claro. Es buena idea, es buena idea. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, porque esta fue un fail. Sí, sabría que, si, no sé, nos obligan a ponerle un puntaje, en mi caso, personal, no aprueba, no me interesa ni un poquito. No, ni un poquito. Ni un poquito. No, bueno, ¿qué querés? Hay gente que sí le gustó. A ver, Rubi, ¿te gustó? ¿Vos irías? Banco el foo. Bueno, pero la samurai, hay algunas de guerra que yo banco, ¿eh? Pero esta no. Esta no. No, no, esta no. No me llamó la atención los avances. Pero bueno, vamos con la segunda. A ver. Parece, esta vez sí Keanu Reeves. Keanu Reeves. ¿Vos lo queriste? Bueno. ¿Vos lo tenés? Qué lindo que es Keanu Reeves. Bueno. Siempre está para hacer algo y esta vez, tal vez sea un poco, sí, siempre aparece, para hacer algo interesante y esta vez la propuesta puede llegar a gustarnos un poquito más. A ver. Vamos a ver los adelantos de la película de Keanu en la 2 de John Wick. ¿Es un despiadado asesino profesional? Se había retirado, pero por un pacto de sangre, vuelve. Y vuelve a enfrentarse contra lo peor de todo ese mundo, que son sus propios colegas. En el medio de esa vuelta se entera que su cabeza también tiene precio. Vemos las imágenes. ¿Cómo les gusta la guerra a los yanquis, eh? Amén. Amén. Amén las balas. Miren esta escena. el hombre, el mito, el legend John Wick no eres muy bueno en retirar I'm working on it bueno igual está mejor que la otra la cara de Segulín me la desaprobó totalmente a mí me gusta tiene balas, tiros, cuchillos dos actores de Matrix acción, acción, acción una cosa fue Matrix que genial, por lo menos tiene una trama interesante segundo, después de haber visto Taken ¿cómo se llama? de búsqueda implacable después de eso no podés ver esto no me la compares no, no podés ver ahí las comparaciones estamos muertos que realmente es un poquito más creíble incluso está un poco exagerado pero de la 1 es genial y después de Barrape y Furioso tampoco podés ver esto pero ni siquiera que Keanu te consuela no, no, no Keanu estaba genial en ¿cómo era el...? no me está saliendo ahora cuando él hace de la gente que tiene que mandar al infierno ah, bueno, sí Constantine de Constantine, claro tremenda película hasta ahí estaba genial Matrix, genial ya estas cosas Keanu, ¿qué estás haciendo? Keanu, seguí tirando tiros para mí ¿qué querés que te diga? yo te banco alguno va a pegar, ¿no? yo le banco te banco estas películas no, otra que tacho, ¿eh? bueno, bueno ¿no llevas a nadie a ver esta tampoco? no, esta tampoco ¿hay algo más? pero ni siquiera por la misma cuestión de la primera no, ya la... ya está no, ya está bueno, a mí me gusta me parece que es una propuesta a ver, lo que dicen los críticos del cine que es un Keanu Reeves que en la primera se proponía un personaje fresco trabaja mucho el humor este tipo de películas o sea que parezca que no es como tiene un dejo de humor irónico el tipo pelo largo obviamente como muy acróbata en lo suyo viste que todo esto de tiros va para un lado, para el otro vuelan por los aires y en la dos proponen algo muy similar un poquito más oscura esta película y con un hombre un poco más oscuro porque venía el retiro bueno, nada dispuesto a matar a todo el mundo básicamente ¿a vos te gustó? sí porque a mí me gusta mucho él soy subjetiva no, bueno, pero no, no puedo es como cuando yo miraba películas cuando me gustaba John Cusack es como que yo le diga a Tavares ¿te gusta tu novia? y sí porque es la novia la ama, ¿entendés? entonces ¿qué me puede decir? si es linda, si es fe soy muy parcial claro y viste que bueno que no me pasa eso no puedo opinar está perfecto que hágalo banco ahí vamos con otra propuesta porque yo estaba con la última con esta vas al cine a ver, te lo prometo vemos las imágenes de Un Camino a Casa tal vez la propuesta más seria para ver es una película inspirada en un caso real y cuenta la historia de un chico que se encuentra con una nueva familia pero decide recuperar a su familia anterior ocho años después de ¿Quién quiere ser millonario? ¿se acuerdan? llega a otra película del estilo ambientada también en buena parte de la India vemos las imágenes vemos las imágenes ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? tengo que encontrar mi camino a la casa ¿Has seis meses? ¿Cómo se ha ido? Un par de días. Un par de días. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¡Qué te voy a hacer! He's taken a life time to search all the stations in India. ¡Ay! ¿Qué te voy a hacer? No hay idea what it's like. Cada día mi real brother screams my name. I always thought that I could keep this family together. I don't need you, Saru. What if you do find home? They're not even there. And you just keep searching. I don't have a choice. What's your life? Beautiful. Imagine that I'm walking these streets. Every single step of the way. Y... Y... Qué sé yo. ¿A no? Qué sé yo. Yo creo que me quedo... Entre las tres menos malas me quedo con la de Keanu Ruiz. ¿Te quedás con la de Keanu? Y vos, Mariana, me estás mirando mal. No, con esta. Pero, ¿sabes qué pasa? Que... Si a los estadounidenses les gusta mucho la guerra, a los indios les gusta mucho el sufrimiento. Y básicamente es su historia. Les encanta el sufrimiento. Igual, hay que considerar algo. Febrero nunca fue un mes donde se estrenen buenas películas. Bueno, no seamos enamorados, se viene todo lo comercial, de repente tenemos todas las balas. Y además, quisiera ver el seguimiento que vos estás haciendo. Bueno, fíjate. A mí me ha tocado buscar en la cartelera y decir, bueno, no hay nada. Y bueno, no, porque toda la gente está de vacaciones, no hay nada. Hay que buscar invierno. ¿A la de Keanu? ¿Dónde llevas a los niños? No, te quedás viendo Netflix. Tranquilo. De hecho, están explotando los cines, porque los niños están de vacaciones y las madres los llevan. Además, escúchame. Todos tenemos Netflix en el departamento que alquilas en la costa. Pero no era ninguna para niños esta. Por eso. La de Keanu. La de Keanu. No, a ver. ¿Qué pasa con esta película? Ahora, en serio, está basada en hechos reales, ya tiene como una historia real. Y sí, es trágica, pero las críticas que le hacen tienen que ver con que trabaja de una manera muy suave un conflicto en la India muchísimo más profundo en términos sociales. Labura esto de, bueno, un niño que se pierde en una estación de tren y pierde a su familia, porque aparece 200 kilómetros más lejos y tarda 10 años en decidir volver a intentar encontrarlos. Bien. ¿Qué sé yo? A ver, es una película que ya tiene muchas nominaciones, que viene con esta impronta de quien quiere ser millonario, digamos, hasta estéticamente es muy parecida. Tremendo dramón. Tremendo dramón. Si tenés ganas de, por ahí, de lagrimear un poquito, de abrir ese corazo. No, yo, insisto. Voy a ir a comer pochoclos. Ah, bueno. Pero si voy a comer pochoclos, prefiero que sea con menos sangre. Entonces, voy a ver esta. Vas a ir a ver esta. Bueno, bien. Y antes que... La gran muralla, ¿ves? No, no quiero. Pero si tengo que ir a ver... El otro que anduvo poniendo cruce por todos lados. No, las tres tachadas para mí. Bueno, te parece, no vayas al cine. No vayas al cine. No vayas al cine. Los cines van a poder resistir. Voy directamente a cenar. ¿A cenar? Voy directamente a eso. Tal cual. A la comida, a la cena y al postre. Exactamente. Y propone Netflix después. Y un Netflix. Ah, claro. Mirá que no había nada bueno en cartelera, puede decir. No. Vení, que yo la barba. Una compañera las presentó y le arruiné la sección. Exactamente. Es medio... Me gustó más. Para mí es una cosa piojosa. Escuchá. Me gustó más. O te pones... Me gustó más el informe de San Valentín. ¿Te gustó más? Sí. Bueno, mañana vamos a estar haciendo periodismo también, Tavares. Bueno. Así que yo te ofrezco, vos después me decís qué te gusta más. Es hora. Mañana vamos a estar con los compañeros. Vamos. Bueno, listo. Gracias a vos. Gol зал. Muy bueno, gracias a vos. gracias a vos. Gracias, Asbes. De acuerdos, a vos. Gracias. A vos te en cuenta. Muchas gracias.